En la vivienda no la podemos pagar, pero nunca parecemos en los temas para estudiar. a la buena te, 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 a la buena te. Yo de las maderas por mi. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado, hiela y pasa a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. No por ellas, madre, y ellas por 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 mí. ¿Podré vivir dignamente el día de mañana mi jubilación? Soy de Nicaragua, ¿verdad?, he trabajado acá cuidando un matrimonio, en ese trabajo, ¿verdad?, he recibido maltratos, como decir, no me daban horas libres, no me daban fines de semana, y, ¿verdad?, no más, me daban 800 euros. Y por eso, de verdad, me he unido y apoyo a la humanidad. No es igual, en derechos, salario, justicia social, pero el 8 de marzo esto ya se acaba. ¡A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, bien! La conferencia del Fiscopal Vamos a quemar la conferencia Por machista y patriarca ¡Viva feminista! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva feminista! ¡Viva feminista! ¡Viva feminista! ¡Viva feminista! ¡Ellos nos matan! ¡Las reyes no rematan! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Que si no tocan ni se producen ni se reproducen. Y como este sistema y sociedad se sostiene gracias a nosotras, también tenemos el poder de dejar de sostener. Vamos a visibilizar nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Que nadie mire para otro lado de nuestras propuestas y de la evidencia de la centralidad que tenemos en el mundo, compañeras. ¡Hola, bolotas feministas! ¡Hola, bolotas feministas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!